Este verano, TST se une a la tendencia mundial. Bienvenidos al crucero de... Todos somos técnicos. Con ustedes, el capitán interino, Gonzalo Fuyú. Y nuestra primera oficial, la futura señora, Verónica Bianchi. Los pasajeros del día de hoy son... Nuestro The Best, Toby Vega. El Joaquín Liman de TST, Claudio Vichy Borghi. El Tony Manero de TST, Juvenal Olmos. Una leyenda de las comunicaciones, el faraón de TST, Aldo Escapacase. El único que fue al crucero de Neymar, Johnny Herrera. El presidente del fan club de Messi, Marcelo Díaz. Y por último, el que no gasta los viáticos, Daniel Arrieta. Esperamos que tengan un excelente viaje en nuestro crucero de TST. Marín, modo veraniego para todos. Somos técnicos. Se nos acaba de caer un móvil porque después de esa presentación, vamos a ver si es que Daniel Arrieta quiere salir en vivo y en directo desde Montevideo. Hoy debuta el Colo Colo de Almirón. Vamos a estar con toda la previa desde Uruguay. Saludo a mis queridos compañeros en esta temporada de verano. En modo explorador está Juvenal Olmos. Especable, bien, muy bien. ¿Está listo para un trekking usted? Listo, estoy listo. Saludo al señor Johnny Herrera. Para casa del león. Muy colorido Johnny Herrera. Basta el gorro, Aldo. ¿Cómo le va, Johnny? Muy bien, gracias. Aldo Chapacase ya ha retornado. Ayer nos dio un pic de sintonía. Lo que implica tenerte de vuelta, Aldo. Eres un rostro ancla de esta señal. Gracias por estar con nosotros. No sé qué pudo decirte después de eso, Gonzalo. Rostro ancla de muchas señales. Es amarilla, ¿eh? Claudio Daniel Borghi. Es amarilla. No, no. No le podés decir ancla de una persona importante. Claudio Daniel Borghi, ¿cómo le va? Bien. Por lo pesado si tú, ¿no? Yo lo entendía así. Yo lo entendía así, pero bueno. Depende del barco también. No, para el ángel. Pantorrillas que brillan. Tengo una duda yo. Hoy estoy más tostado de vos. De Marcelo Vega, que va agarrando color por el bonito de las vidas. No sé cómo Vega logró de un día para otro llegar con las piernas tan bronceadas. Sí, sí. Pasé por farmacia. Autobronceante. Pero Rodito del Sur. Pero Rodito del Sur. Que me dio un consejo y tenía toda la razón. Y usted vive en departamento. Departamento. La verdad que se pone en la terraza, ahí en la silla. Ahí, la terraza ahí al lado de la parrilla. Lo que pasa es que no aguanta el balcón. El balcón aguanta mucho. Con un vestido veraniego está Verónica Bianchi. ¿Cómo está? Yo me conté hace mucho. Mirá, a diferencia de los otros días, que siento que corría un poco de brisa. Hoy nada. Calor. No, hoy día hace mucho calor. Y se viene la ola de calor, ¿eh? Se viene la ola de calor. Pero vendría bien una brisita, ¿eh? Vendría bien una brisa. Sí. No sé, yo por si acá no voy a parar. Oiga, les tengo que contar algo a todos. Me dicen desde acá que el señor que viene ahora tiene poco tiempo. Que lo apure cuanto antes. Viene de enredarse en un frente a frente con un compañero, que sería el señor Daniel Arrita. Ayer, Vichy, no sé si pudiste ver. ¿Más frente de un lado que de otro? Sí, lo ve, lo ve. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Frente a frente. Trae información de la Universidad de Chile. La llegada del 9, si es que llega o no, el Tucus Sepulveda, si es que sigue fichando la U. Le vamos a dar la bienvenida al señor de la noche, el señor Marcelo Díaz. ¡Bravo! Que es mitad hombre y es mitad animal. Hola, Fernando. Le vengo a decir que... ¿Pero no vos solo hago cuatro veces, oye? Sí, que va a tener que transmitir a Vidal en Colo-Colo. Oye, estuviste rotundo ayer, ¿eh? ¿Golpeaste? Sí, sí, y la tarde. Te vi en la tarde también, ¿eh? Bueno, pero Marcelito, de poco tiempo, sí. Pero viene a hablar de Arturo Vidal. Sí, y de poco de Daniel Arrieta. Pero viene a hablar de... ¿Todo bien? De la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile, sí. ¿Cómo están las cosas? Que tiene su primer partido el día sábado. Sí. Que hasta hoy es el doble turno. Ya a partir de mañana comienza a bajar las cargas. ¿Ah, sigue el doble turno? Hasta hoy. Ah, ya. Fue el doble turno, ¿no? Ha sido intenso, lo exhausto los jugadores. Sí, no, no quieren más. Pero ya a partir de... Porque el doble turno implica que están concentrados, ¿no? El doble turno implica que están concentrados. Pero claro, ya a partir de mañana quedan liberados después del entrenamiento matinal para que ya comiencen la rutina habitual, que es el entrenamiento solamente de la mañana y por la tarde ya descanso. Esto pensando en el partido del día sábado. Pero ayer llegó Pons. Llegó el centro atacante. ¿El bambino? El Luciano. Ah. Sí, Luciano Pons. Pons, que es el delantero que pidió expresamente Gustavo Álvarez. Él lo había enfrentado un par de veces en el fútbol argentino. En la nacional, en la segunda categoría del fútbol argentino, se enfrentaron. Y también en primera división, cuando él dirigía patronato, y Pons jugaba en Banfield. Entonces, desde ahí ya lo tenía visualizado. Después de que se cayó holgado. Después de que se cayó holgado, porque él, de todas formas, a pesar de que holgado estaba más o menos avanzado, él igual quería un nuevo referente de área. Que quizás holgado no le cumplía con eso que él quería. Y Pons sí. Oye, y lo tuvieron como, lo presentaron, o sea, no lo presentaron como el tapado, pero era el tapado de la usa. ¿Costó reportear este nombre? Costó. Costó. No se podía dar con el nombre, claro. Sí. Ahí está la llegada. ¿Usted estuvo en la llegada de Pons? No, no, no. No estuvo en la llegada de Pons. ¿Por qué? ¿A qué hora fue? Eso fue... No, no, pero es que el vuelo llegaba a 21.50. Yo recién aquí me paré, me puse de pie, yo estaba en el puesto donde estaba Claudio. Sí, pues. 21.30. No, igual le alcanzaba a llegar. 21.30, porque tuvimos media hora. No, alcanzaba, porque mientras hace policía internacional, alcanzaba. Pero no, ¿cuál es la necesidad de correr y ir a tanta velocidad hasta el aeropuerto? Marcelo. Y arriesgarse. Primera gran elección del técnico, ¿eh? Sí. Deja a Holgado afuera y recibe a Pons. Pero Holgado se cayó igual. Se cayó por otros temas. Sí, por plata fue. Holgado... Pero, pero este, pero inmediatamente después de que cae Holgado, es Álvarez quien instala a Luciano Pons en la dirigencia de la U. Álvarez dijo, Holgado, ok, tráiganmelo. Sí, sí. Pero tampoco es que le volvía loco. No, claro. Pero cuando se cayó, dijo, ok, ahora yo pongo el nombre. De hecho, no sé si en algún momento en Guachipato había instalado el nombre de Pons igual. Le lleva de ventaja ya, ¿no? En Guachipato, una vez que conversamos, me dijo que necesitaba un... Y quería a Pons. Exactamente. Bueno, llegó por X voto. Le digo, por las contrataciones ya le lleva un poco de ventaja a Colo-Colo que no tiene nada. Lleva seis contrataciones en la U con Pons. Sí, ya, ya. Le sacó ventaja. Pero, depende, ¿estás de acuerdo tú con eso, Johnny? Está bien, ¿sabes qué? A pesar... Contraictoriamente, a los años anteriores, yo creo que este año, como nunca, la U está mejor que sus rivales. Como nunca, como pocas veces. Católica no terminó bien, más allá que mantiene la base del equipo del año anterior. Y, en teoría, habría que esperar la mano al técnico. Colo-Colo, para mí, por lo menos, es incertidumbre total. No sé si están de acuerdo. Nadie sabe fichaje, nadie sabe la forma que va a jugar. Y la U tiene un técnico... Tiene nombres. Ni tampoco tiene, no tiene nombres, no tiene nada. Y la U, por lo menos, tiene una base, un plantel que, por lo menos, en la primera parte del año pasado, estuvo puntera y con un técnico que viene a ser campeón y que conoce el medio al rey del derecho. Por tanto, la esperanza mía es, por lo menos, este año... Arranca mejor, dice tú. Pero, ¿tu esperanza son más en el entrenador y cómo el entrenador va a jugar a la U o en los nombres que trajo? Las dos. O sea, más allá de los nombres, que también, de una u otra forma, son incertidumbre, para mí, lo que prima es la base del equipo del año pasado. Esa base estuvo puntera con una forma de jugar. O sea, tú confías en el potencial de los Saldivia, Sadi, Leandro Fernández, Poblete, Mateo, etc. Lo otro, Johnny, es que también la U tomó la decisión, la determinación de ser uno de los equipos que primero vuelva a los entrenamientos. También. Yo creo que eso es no dar ventaja. No sabemos si eso se va a ver visto reflejado en la cancha, pero yo creo que el tema físico es súper importante en la pretemporada. Y es más, el técnico le pidió a los futbolistas comenzar un día antes. ¿Cuántos días lleva? Ellos estaban programados para el 3. ¿Cuántos días lleva? Y comenzaron el 2. Hasta el partido del sábado. ¿Cuántos días van a hacer? Como 18, ¿no? Claro, como 18 días. Hay una ventaja también en eso, que ya tiene un equipo que está haciendo fútbol, a diferencia de Católica y de Colo Colo. Sí. Católica y Colo Colo van a entrar a la Católica en toda la cancha. Y pararla a la pretemporada para poder jugar. Con una semana de entrenamiento. Y de Cobreloa también. Con el riesgo de desgarrarse. De Cobreloa. Cobreloa también con talleres. Es verdad. Ahora, algo muy llamativo de Pons, y no lo digo como un elogio a él, aunque quizás sí, porque tiene 33 años, es que lo que más me llamó la atención de este fichaje es que cuando uno veía su 2023 en Colombia jugó 63 partidos. Sí, impresionante. La hubo el año pasado, ¿cuántos jugó? 32. 32, o sea, jugó el doble de partido que la hubo. Y ahí, pensando en la competitividad de la liga chilena y colombiana, es un dato desolador pensando en lo que juegan los equipos chilenos. Es que están claros, los dos campeonatos colombianos, la Copa Colombia, y ellos jugaron además la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque pasaron de un torneo a otro. Entonces, tuvo harta competencia y en la mayoría de ellos fue titular Pons. Así que, bueno, vamos a ver cómo está. Todavía no ha firmado el contrato. Falta el pequeño detalle, pero ya está en Chile. Seguramente lo va a firmar, porque pasó hoy día en los chequeos médicos en la clínica. Lo va a firmar mañana para ser presentado el día jueves. Lo más seguro es que mañana va a ser anunciado oficialmente. ¿Y por qué el día jueves? Porque mañana está programada una conferencia de prensa conjunta entre Miguel Ponce y Gustavo Álvarez en el Estadio Santa Laura por este partido amistoso entre la Unión Española y la Universidad de Chile, que será el primero que se va a jugar este día sábado, 19 horas, en el Estadio Santa Laura, con un aforo permitido de 14.000 espectadores con hinchada y visitante. ¿Lo mira, no? Local y visitante. Ya, entonces la U tiene seis fichajes por ahora. Seis. ¿Sigue fichando o no? Va a seguir haciendo fichajes. Falta el volante, ese volante interior. Y lo del defensa, creo que Gustavo Álvarez se va a tomar un poquito más de tiempo. Va a ver estos partidos amistosos. Saldía es uno de sus jugadores fijos. Calderón y Tapia se pelean en el otro puesto. Y me parece que quiere darle minutos en algún instante a... Retamal. Retamal. ¿Le gustó cómo entrenó? Sí, le gusta cómo entrena. Y Salazar, que ya lo conoce. Ya lo tuvo en Guachipato. Ya sabe cómo es Jair Salazar. Pero quiere ver a Retamal. Dependiendo un poco de estos partidos amistosos, seguramente va a ir por algún defensa central. Además que la Universidad de Chile, de ese millón de dólares que había destinado para comprar la mitad de César Pérez, ya no lo va a ocupar. Porque lo de Matías Sepúlveda, el Tucus Sepúlveda va libre. El que ojo libre. Entonces, no hay un gasto. Punto a favor, Marcelo. En las contrataciones es que todos los futbolistas que están llegando tuvieron continuidad. O sea, no es que haya que esperar los tres meses, que se pongan en forma, en lesiones y todo eso. Yo no sé si serán grandes contrataciones, pero al menos están a disposición del técnico. No llegó un gran nombre. Del primer día están a disposición del técnico. Marcelo Díaz, por lo que significa para la búsqueda. Significa, pero uno decía que Marcelo Díaz era que lo ficharan hace tres años atrás. Marcelo Díaz tiene la misma edad de Arturo Vidal. Creo que un año más. Uno más. Sí, uno más. Porque él estuvo en un sub-20 antes. Ahora jugó harto el año pasado. 30 partidos jugó. En total, entrando. ¿Donaldo, usted quiere apostar quién juega más, si juega más Arturo Vidal o Marcelo Díaz? Por mí que juegue los dos, todo lo que se pueda. Yo también creo eso. O sea, ojalá que se adapten luego. Ojalá que... Porque, ojo, cuando juega en Vidal y cuando juega Marcelo Díaz, uno en Colo-Colo y otro en la U, estás, de alguna manera, entregando la responsabilidad de la conducción del equipo a dos históricos del fútbol chileno. Pero también está etapando jugadores que han sido bien interesantes en ambas escuadras. Ahora, sí, sí, pero, por ejemplo, al técnico, a Gustavo Álvarez, mañana va a hablar, mañana va a estar en conferencia de prensa, pero tengo entendido que le han gustado dos muchachos. Ignacio Vázquez, al jugador que la U trajo de Cobresal tras el sub-17 del año pasado, que le ha gustado mucho el trabajo de Ignacio Vázquez, volante, más ofensivo, pero que puede cumplir también la función de que quiere Álvarez en la mitad de la cancha. Y el otro es Agustín Arce, otro de los muchachos que... Central. No, Agustín Arce, volante también. Volante, volante. Sí, volante, que debutó con Diego López como volante interior, jugó ahí. Tuvo un par de partidos con López, pero con Pelegrino no fue considerado. De hecho, prácticamente jugó todo el año en la proyección. Pero ahora tuvo la oportunidad de nuevo, está entrenando y tiene buen biotipo Agustín Arce. Sí, ¿te acuerdas, Marce, que lo habíamos adelantado acá? Sí, y le ha gustado. Habíamos adelantado esos dos nombres porque a ellos los habían notificado que lo subían al primer equipo, eran dos jugadores que generaban mucha ilusión. Y me alegra que después de dos semanas se siga pensando lo mismo, ¿no? Porque a veces puede pasar todo lo contrario, que, bueno, no se sabía en ese momento qué técnico llegaba, cómo podía recepcionarlo, en este caso Álvarez. Y qué bueno, porque habla del futuro del club y de una idea clara que tiene el club de poder sacar potencial. ¿Sabes qué? Y se lo quiero preguntar a John, y él debe saber más, pero alguien habrá hecho algo bien, no sé quién, porque lo desconozco, lo digo verdad, pero si uno ve, está Morales, Asadi, ya se vendió Osorio, está Fuentealba, está Cordero, está Renato Huerta, abajo viene Arce, Moya, Vázquez, Retamal, o sea, yo no me recordaba de otros tiempos donde la U tuviese tantos futbolistas que pudiesen tener minutos en primera y que sean jóvenes, interesantes. De la época de Lysnowski y Valver, que hubo muchos jugadores que salieron, y Valver Huerta. ¿Tiene que empezar a ganarse? ¿Perdón? ¿Tiene que empezar a ganarse? Sí, pero uno se vendió a Europa, Aldo, en cuatro millones y tantos, ¿hay cinco en la selección o cuatro? ¿Está trabajando en las inferiores, John? No tengo idea, ahora no sé quién está a cargo, pero... ¿Están buscando jefes de división en menores? Pero más allá de cualquier cosa, los nombres que... los nombres propios, Gonzalo, son talentos más naturales que otra cosa. Claro, pero por último, la captación, algo, alguien... ¿Pede ser una suma de factores? Una suma de factores, claro. Normalmente la U, Colo Colo, Católica, son... obtienen los jugadores clase A, como se les dice. Normalmente si esos jugadores no quedan, por ejemplo, los tres equipos grandes después decantan un poco más abajo, después ya viene Unión, Palestino, Audax, qué sé yo. Y... Y agarró una capa buena, sí, eso pasa muchas veces. Muchas veces coincidencia, muchas veces trabajo de cuerpos técnicos, muchas veces... los clubes buscan biotipos, como la pasada que tuvo Católica con los centrales, cuando salió... no sé... Sí, pero igual eso habla de un trabajo, o sea, buscar un biotipo es... Pero es que son niños que... son niños que no lo podéis tirar a corto plazo, pero porque son niños que vienen de los 10 años trabajando en la U, tienen 20 años, son 10 años que hace 10 años llegaron al club. Entonces, por ejemplo, lo que le costó a Morales, por ejemplo, Morales se hizo en base a... el lateral izquierdo se hizo en base a... a casi experiencia, con las condiciones de algunos jugadores explotan antes, otros después, y con el transcurso de los partidos Morales se hizo, en principio era muy criticado y terminó siendo lo mejor del club. Oye, eso te quería preguntar, ¿se sabe algo de Marcelo Morales? Ahí está entrenando, lo más seguro es que lo veamos el día sábado contra la Unión Española. Me dijeron que parejita la pelea por el lateral izquierdo. Sí, sí, sí. Se le pasó una enoja a vos, ¿no? ¿Por quién? ¿Por Morales? Sí, o sea... ¿Se enojaron con Nico Córdoba por las razones que dio para marginar a los naciones? Sí, sí, se molestaron, sí, por las razones, es verdad. Pero bueno, hay un hecho objetivo, no estaba a punto físicamente. Me imagino que ahora, con la pretemporada del abuso, ¿no? Las patitas. No, pero él tiene que jugar, voy a ir. Ya, bueno, bueno. Pichi, tiene que... Y yo volví mejor de las vacaciones. ¿Tiene expectativa en algún nombre que contrató la Unión Española? Luciano Pons en muy buen refuerzo. ¿Te gustó el fichaje de Pons? Me gustó, es un chico que tiene una carrera grande en Argentina, en equipo de segunda división, Francia... Pero me gusta la contratación, creo que va a andar muy bien. Es un jugador de área, pero también es un jugador rápido, que a veces sea bien. Colectivo, dicen. No sé el colectivo si lo toma. No, no, no. Pero que... Me imagino que le darán auto acá, ¿no? Pero es un jugador generoso con su esfuerzo y con los pases. Sí, me hace acordar un poquito de la llegada del Arribay, ¿no? Con otras velocidades. Pero es un jugador... Me sorprendió. Muy buena contratación. ¿Dale debería jugar con Fernández? Un poco lo que hablaba Marcelo. Lo que pasa es que, bueno, si tenés un 9 de área, este chico es rápido, o sea, que no es un jugador de 33 años, lentón, pesadón, como... No, es un chico rápido, o sea, puede jugar el solo adelante, pero si le saca provecho con gente por los costados... A mí me pareció muy parecido a San Pedro, igual, igual, igual. ¿Por cómo llegaron al fútbol chileno? No solo carreras, sino como juegan, el biotipo, incluso... Pons creo que es más alto que San Pedro. No es muy alto, mide uno 81, si mal no recuerdo. Tenemos goles de Pons, teníamos. Te lo estaba mostrando, recién. ¿Quién le mostró? Los goles. Para ver un poco más de sus características. ¿Te parece una liga competitiva, Vichy, la colombiana? Sí, sí. Venir de un equipo como el dependiente... La liga mejor que la nuestra. La colombiana es una liga... Extraordinaria. Buena liga. Si con Alfredo Arias fue figura, Pons, quiere decir que... No, no, hombre. No, no, pero sí. Fue su último técnico. No, no, no. Johnny, lo dirigió todo el año. No la voy a bufiar. Qué Jeta gris pelado. Pero... Pero... Pero no puede ser Jena si fue su último entrenador. No es el Atlético Nacional, pero es un equipo que tiene bastantes hinchas. Jena al estadio, una liga competitiva. Lo que pasa es que yo creo que el hincha de la U esperaba un gran nombre. Esperaba el 9, el 9, que llegara un nombre rimbombante. No hay plata para eso. O sea, por cómo se empezó a hablar del 9. Creo yo que los hinchas esperaban. Pero es que era Holgado. O sea, Holgado tampoco. No, no, no. Pero después de Holgado vino acá Marcelo Díaz y en general uno revisaba en los medios que se decía que la U tenía un 9 pero que lo querían mantener en secreto para que resultara. Entonces, eso aumenta las expectativas. Pero es para que no se caiga. Pero en rigor. En rigor Benito la opción era Holgado. Ya sé, pero yo te estoy diciendo lo que pasó después de Holgado. ¿Y cómo va a ordenar el estante arriba entonces? Fernández. Pons. O sea, para este fin de semana otra cosa porque Pons seguramente no va a estar. De Asad y en adelante. ¿Cuál es el centro atacante? Fijo, Leandro Fernández a la izquierda. Y por la derecha ahí vamos a ver si es que logra cumplir ese rol Lucas Asadi para ser el titular por ese sector. Por la izquierda. Por la derecha. ¿Sabes qué aspecto importante de Álvarez? El hecho de poder hacer jugar de manera colectiva la U en ataque. Creo que fue uno de los puntos flacos del año pasado. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Un punto alto de Guachipato. Otro clásico. Era un poco agarré y látela solo en la U. Llegaba cualquier pelota y le pegaban al arco. Hacer jugar a esos jugadores de manera colectiva es parte de la pega de Álvarez. No, que tenga, profe. A mí yo creo que tenga el carácter de decirle a Fernández que el juez tiene que tocar la pelota. Bueno. La primera opción no sea darse vuelta y pegarle al arco de 40 metros. Que la primera opción sea descargar por la banda, apoyarse por el 9. Muy importante. Tiene que nacer de nuevo que ya tiene esa forma de jugar. Yo te entiendo. Al final del año cuando conducía a Fernández todos se quedaban parados. Todos ya no llegan a la espalda porque sabían que no le iba a tocar. ¿Tú crees que Álvarez le pueda decir algo que él se lo tome bien en ese sentido? Es que... Digo, porque justo cambio de técnico. O sea, como se da la opción de poder modificar algo de su juego. Es parte de su pega. Claro, es parte del mando que debe tener a cargo de todo el plantel. O sea, si él no me hace caso a mí, compadre, lo siento, usted es uno de los talentos mejores que tengo pero no me sirve para el conjunto. Individualmente... El que no pueda llegar a eso nadie de media punta lo obliga a no venir a buscar tanto el balón acá atrás y pegarle de cualquier lado. También, claro. Lo obliga a jugar más. Este es el momento de cambiarle eso. Verito, ¿sabes lo que pasa? Don Fernández que juega muy parecido como juega Sánchez en la selección. Alexis se recoge, le va a quitar los pies a los volantes, le va a quitar el balón al... Quiere tirar el pase, quiere hacer las punteras. Al puntero derecho. Ya, pero... Nos da. Me gustó Pons. Pero en este esquema de Álvarez no va a tener esa libertad que le dio Pelé sino porque va a jugar más con el sector izquierdo. En la banda, perfecto. Ahora, ¿por qué digo va a jugar? Porque acá ponen la pregunta ¿se va Leandro Fernández de la U de la Luz? Llegó la oferta de la Luz efectivamente pero cuando Gustavo Álvarez se entera habla con la dirigencia y le dice yo necesito si queremos ser protagonistas de este año si queremos a una universidad de Chile peleando arriba necesito a Leandro Fernández por lo tanto no quiero que se vaya. Entonces la U llama a la Luz le dice oferta rechazada. Oye, ¿cuántos nueve tienen la U? La guerra también. Guerra y Palacio. Pons. Palacio. No, y Palacio. Palacio. Cristóbal Muñoz. ¿Por qué Cristóbal Palacios para él no es nueve? Porque ya lo dirigió. Cristián Palacios. Cristián Palacios. Ya fue dirigido es el único jugador de la U. Cristóbal es hermano. Sí, el único jugador dirigido que les dije Cristóbal Palacio es Cristóbal Muñoz. Cristóbal Muñoz. Bueno, pues hermano se me... Déjame buscar el equipo porque... De Asadi en adelante la U tiene a Guerra, a Palacio, a Leandro Fernández, a Pons. A Huerta. A Huerta y a Maximiliano Guerrero. Tiene mucho especialista por el centro y poco especialista por el costado. Guerrero y Huerta por fuera. Sí, pero... O sea, Huerta lo hizo bastante bien. Pero son titulares? Está a la altura de ser titular. Gustavo Álvarez fue entrenador de El Chorri Palacios en Temperley y era su extremo. Lo hacía jugar por las bandas. Puntero derecho, puntero izquierdo. Es que no es nueve en nueve. Y hoy día lo ha instalado en su... Si vemos la pizarrita que hizo... Usted sigue creyendo en esa pizarrita. Sigo creyendo en la pizarra. Lo instaló como un puntero izquierdo. Y Asadi como derecho. Asadi y Guerrero pelean en el sector derecho. Pero él nos dio una entrevista a nosotros donde dijo que Asadi con más libertad tenía que jugar de otra cosa, de extremo derecho. Creámosle de lo que dijo en la entrevista. Está bien, pero su esquema original es el 4-3-3. Ah, nos mintió entonces. No, pero como un guachipato. Es que con nosotros nos dijo otra cosa, hijo. Otra cosa. Con más libertad por el medio, rodeándolo. El técnico te mintió porque dijo eso, ¿no? El técnico lo tiene ahí y después lo va a colocar donde él crea necesario. Yo creo que con Pons tiene todo el área cubierta y algunos lugares más, ¿eh? Me gustó Pons. Y estoy en contra de eso de que nombres importantes. Los nombres importantes a veces no funcionan tanto como los jugadores que vienen a jugarte esta posibilidad. Y este chico viene de Colombia. no tiene el nombre de otros, pero es un jugador importante. No se les suena. Tú valoras más, Vichy, que el entrenador diga para mi idea yo necesito este jugador a que llegue un gran nombre que lo tenga que meter medio a la fuerza. No meter a la fuerza, pero a veces cuando hay grandes sueldos, cuando hay... Sí, claro. Meter a la fuerza nunca es bueno. No. En gusto no hay nada escrito. Marcelo, aprovechando que está acá y con el tiempo que tenemos... No me dejan hablar, viejo. No me dejan hablar. ¿Tenés que se quiere ir? No se tiene que ir. ¿Por qué? Es que tenés que se cargar. Porque una cosa... Ah, yo también me tengo que ir, güey. Vamos. Una cosa es armar el equipo, estructurar el equipo, hacer una buena temporada como está haciendo la U. Y la otra es aprovechar la localidad, que es una cuestión que hace mucho rato que no tiene. Ah, eso, eso. Todavía no entregan el Estadio Nacional. No, pero la U va a debutar en el Estadio Nacional con Cobresal. Será el primer partido y el segundo partido también será en el Estadio Nacional contra Audax Italiano. La U quedó... Porque la U usó peticiones por el fixture y esas peticiones dieron resultado porque las dos primeras fechas juegan en el Estadio Nacional. Cuando esté Luis Miguel en el Estadio Nacional la U juega de visita. Después va al Monumental. Son dos fechas de visita. Justo cuando está Luis Miguel en el Estadio Nacional. Después vuelve al Estadio Nacional y cuando esté la bichota, Karol G también juega de visita. Por lo tanto, la U no tiene problemas con el Estadio Nacional. La U con este fixture ha asegurado casi 14 de 15 partidos. ¿Cómo la bichota, a ver? Karol G. Están arriba. Oye, 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 Marcelo. O sea, cuando esté suena... ¿Sabía usted la bichota? O sea, o sea, el fixture de este año lo hicieron a... mirando el calendario concepto, digamos. Sí, mirándole sí, pues, todo. Hay que renovarse. Hay que renovarse. Hay más comerciales, algo. Me tengo que ir. Al ruido de la bichota. La última pregunta, la última, la última. ¿Después de Luis Miguel bailando arriba, qué va a pasar con la cancha y cuál es el plan B de la U? Ah, claro. No, las productoras tienen que hacer cargo de la cancha. No, se lo dijeron en el plan B. No, plan B siempre hay. Pero, por ejemplo, ¿va a ir a ver a la bichota o va a ir a ver a... Va a estar en luna de miel. Se cree en la bichota. Se cree en la bichota. Pero va a estar en... Baila igual. Baila igualito. Voy a estar con el bichota. Con el bichota, sí. Bueno, una vez más. Con el bichota. Pero, ¿vos sabés que vos he visto en Argentina? ¿Sabés lo que significa? Sí. ¿Me están esperando? Chota. Muchachos. Váyase. 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 Una vez más, me voy rápido. Se te cayeron acá, mirá. Un hombre que viaja con toda esa comida tiene todo mi respaldo. Y 50 kilos le pillaron la maleta. Oye, pero... Es buena la pregunta de Ioni. Es buena la pregunta de Ioni. Porque esto nos fue al azar. Va a ser 90% de las veces. La U hizo un trabajo para poder jugar 14 de los 15 partidos en el Nacional y uno en Santa Laura. No se va a topar con la fecha de Luis Miguel y de Karol G. Pero, es el tema de la cancha. Si Karol G toca una vez, dos veces, destruye la cancha y la huye. Creo que va a tener que ir a jugar a Santa Laura. Como está el tiempo ya en marzo de las primeras lluvias y sostenibles en la cancha. O sea, eso es una cosa. Lo otro es el cuidado del estadio. ¿Cuándo llovió en marzo? Vamos que no. Mayo, mayo, mayo. ¿Cuándo llovió en marzo en Santiago? Cambio climático, ¿Cuándo llovió en diciembre? Cambio climático. Se río porque todo no pasa el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es de los años que vivo acá? Dame música de tiempo. No, sí. Música de tiempo. Y ponme una lluvia torrencial atrás. Diciembre también, que ola grande. Yo recomiendo escuchar sonidos de lluvia cuando no pueden dormir. ¡Ay, yo lo hago! Bueno, queremos lluvia. Sí, se usa mucho. Lluvia atrás y música de meteorólogo para que Yoni nos dé el... ¿Lluvia sobre pizarreño o sobre pasto? Sobre pizarreño. Yoni, cuéntanos qué pasa en Santiago de Chile en marzo. Con esas lluvias altas de chapa hay que destapar las canaletas porque se tapan. Parte con ríos atmosféricos. Parte con ríos atmosféricos. ¿A ti se te taparon? Oye, se ríen. Sí, se ríen. Está pronosticado ríos atmosféricos. Padre, acorde al cambio climático le apostaría que va a llover en marzo, mayo. Luis Miguel viene a fines de marzo, ¿no? El doble, el doble, el doble. Bueno, están los bunkers también, ¿eh? Hablando de esta canción. O sea, ¿cuántas recitales hay antes del primer semestre? Los bunkers creo que tienen dos, dos llenos, ¿no? Sí. Yo todavía dudo de que se juegue en el Nacional, ¿ah? Después de recitales, La Católica pidió jugar ahí con Coquimbo, no se puede, la U quería hacer la noche sur, no se puede, yo creo que el foco es hacer conciertos, sí. Ese es el foco. Cuida la cancha para los conciertos, eso es. Es que después el primero va a quedar la grande, no puede estar tanto tiempo sin respirar el pasto, es una cosa obvia. En fin. Obvio. ¿Qué vamos a hacer, Tata? Obvio. ¿Puede tener un impacto para la U volver al Nacional de cara a su competitividad en este campeonato, volver a jugar en el Nacional lleno, ¿le cambia la cara a la U? A cualquier equipo jugar con 40 mil personas es distinto. Yo creo que el súper desafío de la U este año es ser protagonista dentro del terreno de juego, es tener un equipo que sea protagonista, pero el mayor desafío es que va a ser protagonista, no podéis tener sanciones. Ponte tú, acaban de sancionar a la selección reduciendo, le redujeron 50% el aforo, 50% del aforo, y esa cuestión es entregar una ventaja pero gigantesca, o sea, jugar partidos clasificatorios con 50% del aforo en el estadio que sea, jugar mal y económico. Saldo, yo creo que eso es inmanejable, hasta el momento como se ha mostrado, digamos, la experiencia a corto plazo hacia atrás, ha mostrado que los equipos planifican y que algunos duran un par de partidos y ya las barras comienzan a ser destrozos. Yo creo que es el gran factor más del agua. Yo no tengo el monto, lo voy a pedir, o sea, tengo el monto pero olvidado en una conversación me dijeron que el agua invirtió un monto grande en seguridad en el nacional para volver, o sea, van a poner plata, después creo que hay cosas que no se pueden controlar como tú dices. Hay que hacer campañas, hay que conversar y hay que fundamentalmente hacer sentir el peso de la localidad y la responsabilidad que tienen aquellos vándalos que provocan incidentes cuando comienzan a reducir la posibilidad de tener gente y no solo en nacional gente también en provincia ser capaces de llevar público a los estadios donde está jugando. Si la U quiere volver al protagonismo tiene que recuperar una cuestión que Católica tuvo en su momento dorado en los últimos años y que perdió y quizá ha notado que lo perdió y que ha tenido también Colo-Colo que es llenar el estadio. Sí, pero tú marcabas mucho cuando peleaban el título Guachipato, Colo-Colo y Cobresal que Colo-Colo se hacía muy fuerte de local porque llenaba el estadio de todos los partidos. ¿Ven replicable la idea de Álvarez en la U con estos jugadores con las obligaciones juveniles por ejemplo que tiene la Universidad de Chile tiene que dar la U a quebrar el eje o sea va a jugar si jugaba A ahora va a jugar Z. Sí, Álvarez viene con el impulso de ser campeón creo que en la previa del arranque lo ha hecho bien la U ha trabajado con tiempo anticipó al resto de los equipos en la vuelta de la pretemporada los futbolistas pareciera ser que están más adosados a un tema colectivo que la gran figura no veo yo en este momento la gran figura la U salvo que a Zadi explote durante este año pero el resto son jugadores de muy buen calibre y que hace falta lo que Álvarez tuvo en Guachipato hacerlo jugar como equipo donde efectivamente Aldo tiene mucha razón llegó muy clarito de sus vacaciones el que la U logre entender o su hincha logre entender que si cada partido juegan con 40.000 45.000 personas en el estadio nacional es otro equipo es distinto es diferente yo creo que Álvarez tiene una ventaja importante viene el fútbol chileno entonces obviamente cada equipo del fútbol chileno ve a los rivales continuamente pero él yo creo que ha visto más todavía la Universidad de Chile en el sentido de que acuérdate como fue la primera mitad del año donde el Agüero era un equipo protagonista donde los técnicos lo estaban viendo visualizando todo el tiempo y donde lo tenía ahí en la tabla entonces yo siento que él ya hizo una pega importante ya conoce gran parte de cómo jugó la Universidad de Chile de qué errores no hay que volver a cometer y qué cosa positiva rescatar para esta temporada con un equipo que creo yo se ha potenciado no tanto pero creo que es más que el equipo del 2023 puede ser Vichy consideras que la idea del entrenador se puede replicar en la U de Guachipata la U varía demasiado por los jugadores que tiene y la responsabilidad del equipo acá con todo respeto el mundo tiene más cantidad de jugadores ¿cuántos? ¿seis refuerzos? seis sacando las cuentas perdió un titular porque Neri Domínguez o sea terminó jugando Saldivia con Casanova Casanova el único titular que se fue después se fueron jugadores Andía Neri Domínguez que no fueron titulares titulares ya tiene una ventaja con respecto al año pasado primero que año pasado trajeron muy poco refuerzo casi nada de refuerzo muy poquito arranca haciendo la pretemporada ¿dónde está haciendo la pretemporada la U? en el CBA ya es otra ventaja ¿te acordás que el año pasado tenía que fue a jugar con Boca ¿te acordás? ¿te acordás que jugaba acá perdía tres días iba a la plata ¿te acordás de eso con lo que pasó con Católica en Perú? perfecto iba a Argentina volvía perdía tres días ya es una ventaja muy grande lo que dice Lavero es una realidad el técnico conoce el fútbol chileno ¿qué ventaja te da eso? bueno los rivales ya los viste todo un año ya sabes cómo juegan hay cambios evidentemente que hay cambios en los equipos pero él tiene ahora el tiempo suficiente para convencer porque el entrenador hay varios sistemas o formas de entrenamiento de entrenar un equipo alguno es a ver obligándolo en alguna situación es táctica en otros es convencer el convencer para mí tiene más posibilidades que imponer o que obligar a los jugadores entonces en este tiempo él tiene todo el tiempo del mundo primero ya con el título de ser campeón y llegará un equipo que lo está armando aparentemente él y eso ya es una ventaja el Visovich y todos los jugadores que llegaron a la U se les consultó si por ejemplo el Mazabal que la U lo tenía medio listo dijo sí antes de llegar ya le están preguntando a él antes de llegar y aparte el hincha el hincha de la U Gonzalo necesita creer bueno en su plantel y creer en su técnico y el hecho que haya sido campeón tiene un delta tiene o sea tiene espacio el año pasado me acuerdo que cuando cuando llegó Pelegrino que puede haber trabajado muy bien pero venía desde afuera y parecía ser que muchos fines de semana había técnicos que lo anticipaban tácticamente y hoy no hoy el técnico conoce perfectamente a la U perfectamente a los rivales el rol de Marcelo Díaz creen que Marcelo Díaz va a tener un rol protagónico le puede acomodar la idea que es un entrenador que le gusta que el equipo tenga mucho la pelota es un fútbol propositivo para mí la ventaja que tiene Marcelo Díaz es su claridad para seguir jugando o sea no hay jugadores en el fútbol chivo tan claros como él el problema es a la hora de retroceder de marcar en qué condiciones está Marcelo para poder jugar en el puesto que normalmente lo hace un mediocampista que tiene que ser también de marca si está en condiciones creo que es una muy buena posibilidad que Marcelo sea el conductor del equipo el que decida por dónde se juega ahora tenemos que tener en cuenta también la edad que tiene y vamos a ver si puede jugar todos los partidos pero ya está siendo la pretemporada cosa que claro pero los jugadores ahí en ese puesto ¿cómo? ¿qué otros jugadores hay en ese puesto? Ojeda, Cordero Poblete Mateos no Poblete es más pero lo ayuda más pero lo ha jugado ahí ¡Pausa! lo ayuda más la idea de este entrenador pareciera que de Pelegrino para el tipo de jugador Marcelo Díaz sí Marcelo Díaz va a ser la equivalencia a lo que va a hacer Vidal en Colo-Colo para mí yo creo que ellos dos van a ser los encargados de llevar la batuta en los equipos esperemos que sea positiva porque muchas veces algunos futbolistas se terminan pasando de rosca y creyéndose demasiado el cuento y eso es que gana acá Johnny lo hablaba el otro día de Asadi con Marcelo Díaz ¿para qué lo va a jugar? es más por eso a mí me queda Gonzalo la duda de lo de Marcelo nuestro Marcelo Díaz de que ahora hay que jugar por el lado derecho Asadi porque el otro día Álvarez habló de ti hacia Asadi claro que era la salida para Asadi para rodearlo entonces me queda en duda yo creo o sea y básicamente va a jugar de Sepúlveda en Guachipato o sea es un esquema tú decías bien la U va a ser un equipo de toque este año que no lo ha sido desde hace un montón de rato no solo con Pelegrino desde hace un montón de rato que la U es un equipo más directo más de más de transiciones rápidas de verticalizar el juego pero a mí me parece que este año va a ser un equipo de asociación y en un equipo de asociación o por lo menos lo va a intentar claro o por lo menos pero yo creo que en un equipo de asociación Marcelo Díaz tiene un rol clave pero a mí Vichi a diferencia del contención típico a mí nunca fue un jugador tan físico nunca nunca desde años atrás desde cuando fuimos compañeros el 2000 no sé cuando se fue el 2002 o 2003 ¿entiendes? nunca fue un jugador físico en la marca dices tú el tipo es un jugador que mantiene el ritmo en la marca claro tipo crucero todo el partido y no baja su ritmo entonces la calidad no la debiera perder pero tenés que acompañar de hecho te acordás que jugó de marcador de punta también cuando empezó claro pero tenés que acompañar porque si no lo acompaña si eres el mixto de salida y de entrada y no hay nadie que lo apoye físicamente para la marca ahí está Cordero que es un jugador sí pero te van a sobrar jugadores porque tenés a Mateo también no 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 Mateo es más por fuera más interior Mateo es más micro con Poblete claro y Sepulve por izquierda y Mateo ¿dónde juega? al lado del contención o al lado del contención está Fuente Alba también está Fuente Alba o sea tiene ahí donde yo creo que este año ojalá se dé para mí si los tres peleando arriba si los tres grandes el campeonato chileno no es lo mismo no es lo mismo ojalá que los tres puedan pelear para que sea un campeonato interesante porque ya vimos el sorteo vamos a hablar del sorteo vamos a pausa entonces pausa ¿para qué me traen? vamos a apoyar lo que quieres decir o sea hay un bloque preparado a mí no me apoya nadie no, no, no pero tenemos las gráficas de todas las fechas cuando se juegan se lo vamos a contar a la gente reto al marido reto al marido a mí me han retado como un reto cativarrío avancemos calendario la gente se pregunta ¿qué pasa? que no está el calendario no está el calendario tenemos por fin calendario a ver tenemos la primera fecha del fútbol chileno que se va a jugar entre el 17 y el 18 de febrero pleno verano la unión que llegan a acuerdo exactamente pero pongamos que seamos que hay acuerdo hay acuerdo se juega se juega la supercopa con el chipato colo colo y después se juega unión española colo colo en el estadio santa laura lleno lleno unión la calera universidad católica en el nicolás chaguán lleno lleno audax italiano y quique ahí no vuelve y quique lleno también 20% la universidad de chile después de como 3 años vuelve a jugar probablemente con aforo completo contra el subcampeón cobresal lindo partido ese lleno también lindo partido está enojado huerta la última si muy pero veros la última vez que jugaron nos dieron un espectáculo más o menos no más si no pero en el salvador no pero ahora en el nacional un patrullazo en el salvador nos dieron quizá el mejor partido del año grite los 7 goles nubulense del comandante contra coquimbo unido de el nano en chillán buen partido lleno también lleno con mario salas no falla la gente pleno verano hasta con johnny herrera viendo al everton en viña del mar contra palestino lleno también la patrulla completa fútbol de verano ojalá los clubes pongan entradas bajas para que la gente se entusiasme copiapó con ibo vasay contra o'higgins lleno con sabal lleno también lleno y vuelve cobreloa vuelve cobreloa duelo campeones que lindo partido duelo de campeones cobreloa vuelve después de mucho tiempo en la primera división contra el campeón del fútbol chileno huachipato lleno también o sea se llena ahí buena fecha si usted pudiese incidir en las programaciones de tnt porque usted renovó su contrato y ya estaba si todo lleno si usted pudiese incidir en la reno en que partido le gustaría usted comentar juvenal olmos a le gustir cobreloa huachipato ah te gusta viajar calama cobreloa huachipato lindo partido hace muchos años que no voy a ganar no pero muy lindo partido toby vega que partido te llama la atención de todo esto a mi el de unión colocó lo que siempre son buenos partidos buenos partidos buenos partidos de santa laura miguel ponce si de hecho la unión hizo un partidazo le termina ganando el partido claro le amargó la fiesta campeonato lo saca de la pelea de la pelea primera fecha bichi que partido yo no elijo yo voy donde mi jefe no 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 pero que partido no no porque no soy como otros está jugando bien está pidiendo partidos te quiere decir algo mira pero sacando el foco de la uco locura y católica te entusiasma alguno Everton palestino Everton palestino dos buenas apuestas dos entrenadores que se mantienen uno juega libertadores el otro subamericana se ha armado bien Everton se ha armado bien Iquique también muy bien si a mi me preocupa Cobresal en el sentido de que no me gusta lo que está viviendo Huerta está muy enojado además le tocó un partido difícil en la primera fecha un equipo que se reforzó bien a un equipo que se le han ido a muchos jugadores aparte que Huerta funcione en el desierto es complejo la Huerta claro fino la vegeta verde y no hay agua mejor un poquito no pero hay salidas bravas en este año ir a Calama ir a Iquique son son equipos que te van a tener estadio lleno copiapoto copiapoto de los horarios de estos partidos igual porque en verano por ejemplo ir a jugar a Calera ir a jugar al norte usted está muy atenta como a la cuarta fecha a todas a todas especialmente como a la cuarta fecha está muy pendiente hartos técnicos chilenos hartos chilenos sí hartos técnicos chilenos a ver Ponce uno Nico Núñez dos Miguel Ramírez tres cuatro Huerta Huerta cinco Mario Salas seis Nano Díaz Meneghini yo creo ya es chileno está desde el 2007 aquí más o menos no palestino y Boasai siete Astorga Astorga ocho ocho la mitad la mitad ocho y ocho la mitad siempre es bueno tenemos más a ver la segunda fecha la mitad y después lleno todo 24 y 25 Colo Colo va a Rancagua otra vez de visita de nuevo a visita acá lo pasó mal el año pasado cuatro ¿me acuerdan? cinco ese estalló lleno Colo Colo el medio tiene que ir a Mendoza ¿no? 21 febrero imagínale a Arturo Vidal jugando en Rancagua hasta el hincha O'Higgins se entusiasma ¿por qué se ríe? ¿qué tiene que ver ese jugador? no pero el atractivo de volver a tener a Vidal en la liga chilena a cualquier ciudad donde vaya a Vidal la gente va a estar espectacular ver jugar una figura de ese nivel es verdad Palestino Cobreloa partido como juvenal de perdón vamos a ver todas las fechas sino solo las primeras hasta la cuarta no Coquimbo Copiapó Guachipato Calera Everton o sea Kiki Everton la U vuelve a jugar de local con Audax Cobresal Unión Católica debuta como local con New Lens seguimos eso es Santa Laura no no se sabe todavía no se sabe dónde va a ser local Católica no no lo han dicho no han dicho todavía ya nos metemos en marzo tercera fecha la U por primera vez juega de visita en Copiapó Católica vuelve a jugar de visita ¿y ya volvió la Vero? parecido no 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 Garabero la U por ahí décimo tercera fecha por ahí bueno no cambiémosle que vuelva yo voy a estar viendo todos los partidos que vuelva completita no Cobreloa Cobresal vamos a tener aquí Buenas noches Unión Coquimbo bueno vos no vas a estar no pidas partidos que tú no vas a estar ¿dónde? no pero en junio me voy a ver a mi hija en marzo estoy acá Colo Colo Guachipato lindo partido y atención con la próxima fecha ¿por qué? la cuarta fecha atención con la cuarta fecha el clásico el clásico el súper clásico lleno días vidables el fin de semana del 10 y 11 de marzo Colo Colo va a estar recibiendo a la Universidad de Chile yo no estoy no estoy esa semana ¿en serio? ese titular es pegado ah tienes razón ¿qué? ¿eh? tengo que dejar tengo que dejar tengo un trámite que hacer bueno adelantemos el partido sí adelantemos el clásico vos te pensás que si falto yo el partido no no se puede sí se adelanta ¿no reprogramamos? Católica Everton clásico de Colonia yo no sé estamos poniendo tiempo con esto porque hasta que no se aclare lo del sexto extranjero no sabemos qué va a pasar pero tenemos toda la confianza que se va a arreglar armónicamente algún equipo ya tienen seis ¿no? dos la U por ejemplo escalera Marín ahora Lucho ¿se juega o no se juega? se lo he preocupado no quiere aparecer pero estamos en problema Lucho pidió estar ahí ahí le han mostrado la cara ahí le han mostrado la cara sauna o submarino igual todavía nos falta un campeonato más o no porque el campeonato se jugaría ininterrumpidamente hay receso de Copa América y terminaría como el 10 15 de noviembre si yo fíjate que sigue jugando poco tengo la duda porque se entregó el feature del campeonato que además tiene este año rueda de espejo es decir se juega en el mismo orden la primera rueda que la segunda rueda lo que no ha pasado en años anteriores porque se modifica el calendario me llama la atención lo temprano que termina pero puede ser no sé puede ser la búsqueda de algo puede ser una copa de la liga y tuviste acuérdate que el próximo año está bien condicionado por el mundial del sub 20 estamos hablando del 2025 también y los equipos chilenos llegan a mí me da la sensación viendo jugar a los equipos peruanos viendo jugar a los argentinos que los equipos chilenos siempre llegan atrasados en la preparación para los torneos internacionales tal vez quieran quieran estructurar de otra manera el torneo es buena la idea de terminar en noviembre para pensar en algún torneo porque me imagino que los jugadores le van a dar como siempre vacaciones antes de la fiesta o sea una semana antes pero ese mea hay que completarlo y sería lindo ver otra competencia más allá de la Copa Chile faltan partidos faltan partidos no juvenal y donde entraría acá la Copa Chile o no está todavía es que metí Copa Chile por ejemplo con fase grupo ya al tiro metí seis partidos más pero tiene que ser aparte la Copa Chile tiene que ser otra sí lógico sí o no claro pero me acuerdo mira metí fase de grupo Copa Chile de una metí seis partidos más es que la cortan mucho después los 32 ya tenís 38 Copa Libertadores no sé que le vaya bien a los equipos que jueguen 45 ya está en la media de Sudamérica entonces tampoco es tan difícil claro pero 30 fechas y dos partidos o sea que has eliminado en un ida y vuelta de Copa Chile 32 partidos que pudiese ser muy poco pero con fase de grupo fase de grupo ya es diferente sí pero ya no se hizo en teoría la Copa Chile era ideal en el inicio del campeonato como lo hablamos alguna vez acá ese juegue en verano exacto y con equipos de la segunda profesional de la primera vez de la primera entonces está vamos a tener que ver vamos a tener que ver cómo se va adecuando el calendario por esta fecha la selección debería jugar con esperamos uno técnico dos partidos en Europa en marzo en marzo si se está jugando el campeonato los clubes van a tener la generosidad de pasar a esos jugadores a la selección si es que no hay receso se van a reprogramar los partidos de los clubes que aportan jugadores a la selección va a estar Colo-Colo en en pre-libertadores el campeonato empieza bien al filo con respecto al al pre-olímpico Montetu entonces muy al filo va a haber va a haber un montón de circunstancias que van a obligar que una vez más van a obligar a tomar la definición del fútbol chileno ojalá mira es un calendario que está hecho con con lógica es decir se juega los fines de semana pero ojalá ojalá que no vivamos lo del año pasado en que en muy pocas fechas tuvimos los partidos partidos completos que partía un partido partía a la décima fecha y había cinco partidos postergados fue como tres veces en el año pero no sería bueno algo que a ver si hay un partido que suspende ese partido tiene que jugarse inmediatamente porque si no lo empiezas a reprogramar no sabes si clasificar si te va bien si te va mal entonces para mí si hay partido suspendido que siempre lo hay por diferentes motivos tiene que jugarse en forma inmediata y si no es en tu estadio será en otro y si no es en en Santiago será en alguna región y si no está lo de la selección en Santiago mala suerte o sea es que esto tiene que ser parejo para todo el año que acaba de pasar a la Serena jugándose la definición más importante de la temporada que era la liguilla para subir a primero le sacaron a Maxi Guerrero que era ahora está en la U y tuvo que jugar igual y jugó nomás pero acá si eso le pasa con lo cual la voz católica o sea el partido no se juega entonces eso hay que arreglarlo de antes me parece hay que dejarlo estipulado porque siempre pasa eso que nos encontramos con el mismo dilema y que empieza el técnico claro con interés obviamente cada técnico de su club quiere lo mejor para su club pero también yo siento que es una responsabilidad que un técnico debería asumir cuando un jugador de tu equipo es considerado para una selección comparar la fecha por cinco lo poco que se juega por no sé cuatro o cinco jugadores no son muchos tampoco son muchos los jugadores que llaman a la selección lo que pasa es que es tentador el mes que te queda de noviembre a diciembre te queda mucho espacio digo si vas tirando partido para adelante si no lo jugo al final tienes razón es verdad eso como alargar un poco el año siempre hay que tratar de hacerlo miren quien va a aparecer acá si pero hay un montón de miren quien está acá con una camisa de esas de viernes por la noche Daniel Arrieta tenemos que hacer una pausa pero tíreme los titulares que tiene para hoy a ver como están buenas tardes hay harta noticia en los próximos minutos termina la charla técnica y vamos a tener en vivo la salida de Colo Colo desde el hotel de concentración que está a mi espalda rumbo al centenario donde va a ser el debut de Jorge Almirón además esta tarde reunión de la comisión de fútbol aprobada las negociaciones para que sigan adelante y puedan contratar a Arturo Vidal todo encaminado más que nunca para que Vidal vuelva a Colo Colo solo faltan detalles de extensión del contrato Vidal quiere dos años Blanco y Negro en algún momento presentó un año vamos a ver pero seguramente van a llegar a un acuerdo todas las novedades en minutos vamos rápido a pausa porque en cualquier momento sale Colo Colo excelente vamos a estar en Montevideo con Dani Arrieta amplía tus horizontes este verano y cárgalo de movimiento sobre tu Kia Sportage no dejes pasar esta oportunidad disfruta de un bono de combustible además de los grandes bonos Kia súbete hoy y comienza esta aventura conoce más en Kia.cl ¿está saliendo Colo Colo? sí vamos 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 acá desde Montevideo dale Dani voy a mover de inmediato ahí vemos al capitán de Colo Colo Esteban Pavés Emiliano Amor Eric Wimber ahí vienen más jugadores Dylan Portilla Bruno Gutiérrez Alan Saldivia que está en su casa uno a uno salen los futbolistas de Colo Colo más atrás vemos a Ramiro González también falta la música a ver Ramiro a ver ¿qué pasa con la música? ¿hay Jereclay? ahí vi que Carlitos estaba quejando ¿sí? Carlitos dijo que quiere a Jereclay ahí le descargamos un palo para que esté contento pero parte la música acá a ver parte la música acá ¿qué vamos a poner? ¿no? ¿ese es Jereclay? ahora no hay música ¿está Gonzalo? a ver ahí falta no todavía no empezamos con falla técnica ahí está Ramiro González que pasa por acá seguimos por acá Marcos Volados Pablo Parra Felipe Yáñez Matías Moya los arqueros Brian Cortés Eduardo Villanueva Darío Lejano también pasa por acá más atrás Cristian Zavala dijo Carlitos Ramiro González que descargó Jereclay lo acaba de decir ahí va Carlitos Palacios el doctor Maya uno a uno siguen pasando los jugadores de Colo Colo más atrás viene Omar Carabalí también arquero de Colo Colo todo bien ahí van pasando uno a uno algunas caras nuevas que estamos viendo por primera vez en esta temporada Lucas Soto Brian Soto más atrás Martín Ballesteros el Tortopaso que también sale a esta hora los jugadores rápidos en un trayecto que debería durar cerca de 20 25 minutos no más Colo Colo va a jugar a las 22.15 frente a Rosario Central el campeón del fútbol argentino el equipo de Miguel Ángel Ruso ahí estamos en la puerta del hotel en una jornada que ha estado noticiosa ya les vamos a contar lo que pasó con la reunión de la comisión de fútbol en la pantalla también vemos a César Fuentes otro que se anticipa titular para esta jornada esperamos también la salida de Jorge Almirón el técnico de Colo Colo ahora viene parte del cuerpo técnico del cacique ahí viene vamos a seguir a Jorge Almirón pasa el preparador físico Leandro Venegas Leonardo Gil y ahí viene Jorge Almirón el técnico de Colo Colo que va a tener su estreno ¿cómo está Jorge? ¿todo bien? bien, muy bien con expectativa del primer partido así que bueno mucha ilusión y queremos hacerlo bien buen apretón Rosario Central y soy el último campeón de fútbol argentino buen equipo bien dirigido conozco al entrenador sé que lo van a tomar muy en serio ellos así como que esperemos hacer un buen partido somos un equipo grande así que siempre donde juguemos tenemos que representar bien esta camiseta ¿cuando le dicen Vidal más listo que nunca? no, no vamos a jugar contra Central hoy gracias Jorge Almirón el técnico de Colo Colo más atrás pasa César Fuentes por acá vienen los últimos jugadores de Colo Colo los analistas pasan también el cuerpo técnico Ignacio Jara otra de las caras que retorna al Estadio Monumental hoy ha sido un día bastante frío acá en Montevideo la jornada comenzó con lluvia a eso de las 2 de la tarde recién paró la lluvia y hemos tenido mucho viento ha estado nublado durante toda la jornada mira que hay unos hinchas de Colo Colo a ver Juanito uruguayo chileno chileno uruguayo chileno vamos a recibir claro claro muchos años acá en el país esperando este momento después de tantos años que no hemos podido compartir un partido con Colo Colo el 2008 estuvimos en Colo Colo Boca y de ahí hasta ahora imagínate como estamos mira y acá viene el peluca a ver veamos Maximiliano Falcón uno que juega de local acá en Uruguay se acercan algunos niños recordemos que Maximiliano Falcón jugó acá en Uruguay ahí le piden unas fotos con los niños y ahí está el peluca Maximiliano Falcón que va a tomar rumbo también al bus para subirse en estas horas previas siempre habla el peluca mira, mira, mira le muestran acá el mate saluda ¿cómo estamos Maxi? muy bien muy bien sí, descansamos bien linda hora para jugar estos partidos a esta hora está lindo yo creo que va a salir un buen partido y de local estamos ¿no? sí, estamos de local y como te digo va a salir un lindo partido por lo físico más que nada se va a buscar obviamente intentar jugar pero empezamos a sumar minutos para lo que viene lo último Vidal a Colo Colo ¿qué te parece? está cerca más cerca que nunca lo dije el otro día sería un jugador importante para el equipo para el plantel porque bueno con toda su experiencia y su mentalidad de ganar en este equipo tenés que ganar todos los partidos y yo creo que le iría muy bien Maxi Falcón que me parece que es uno de los últimos que falta ahora sí vamos a quedarnos con la imagen con el bus de Colo Colo que va a ser escoltado por dos policías para llegar rápidamente hasta el Estadio Centenario acá tenemos todos los detalles la salida de Colo Colo ahí vemos entonces lo que está pasando en el sector de Carrasco donde ha estado realizando la pretemporada Colo Colo que ha estado intensa desde lo físico pero nos quedamos con esa imagen entonces hay muchas novedades que ya les vamos a contar pero Colo Colo va rumbo al estreno de Jorge Almirón bueno mucho elogio para Vidal bien Almirón ha distendido está en pretemporada amable hablando con Dani Rieta no cuesta nada decir algo decir si al final en la pradera no sea el biche dice otra cosa en el sentido de los medios y eso de la presión mediática si bueno pero Colo Colo en Chile un equipo grande mira ahí si está Boca habría 25 periodistas sobre todo en Uruguay no no pero tú siempre recalcas que la presión de Colo Colo a ti te complicaba más que la de Boca oye escúcheme no seguimos el bus que nos está pasando no tenemos Marcelo que está acá las motos no están las motos dicen que se guardó la plata de la benzina Rieta oye lo que dijo textual dos motos dos motos nomás lo que dijo textual Carlos Palacio fue lo siguiente no nos ponen el Jere Klein no les gusta ponen música argentino así que yo voy con mi audífono nomás entonces yo creo que escuchemos música argentino y que escuchemos Jere Klein no pero música argentino de camarín y que el panel nos diga si fuera en el camarín de Colo Colo que escucharía dame una cumbia argentina así que pudiesen escuchar Villera 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 Ramiro González a ver qué personaje por ejemplo fuerte Villera ay 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 entonces esto es lo que el camarín de Colo Colo se escucha esto ya esto es lo que se escucha en el camarín de Colo lo que quiere que se escuche Carlitos Palacios lo que quiere que se escuche Carlitos Palacios Jere Klein este es el Jere Klein este es el cabalín de Colo Colo aquí está el parlante quienes votan porque siga la música marciano quienes votan porque siga la música argentina esa me gusta a mí quienes votan porque siga la música argentina yo prefiero música chilena pero no puntualmente lo que está pidiendo o sea no Aldo hay espacio para el Jere Klein en el cabalín de Colo Colo según lo que escuchaste pero por supuesto que no hay que tocar Alberto Plaza los quinteros vámonos vámonos a los plazos mire Hernández a ver dale Alberto Plaza Lucho Jara aventurera 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 si Aldo manejará la música del cabalín de Colo Colo aventurera aventurera pídela 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 podemos escuchar aventurera Alberto Pedro Mezzone Pedro me ha dicho cuenta son muy jóvenes arriba si lo cachan Alberto ¿cuánto? no pero puede ser algo más tipo la ley por ejemplo los búnkers los búnkers no sé qué están los búnkers son buenos bueno eso es lo que tocan ahora ahora la pregunta es aventurera no hubo gaso no hubo gaso la pregunta es empieza a sonar peso pluma arriba del bus de Colo Colo nos bajamos o nos quedamos si se baja se baja peso pesado sé que no cacho la letra o sea profe donaldo y yo a mí que me gusta un poquito salir de la música revisar las canciones revisar las canciones de peso pluma Alberto Plaza esta pediste tú vas para el camarín de Colo Colo ¿sabes quién? te juro que es verdad el otro día soñé que estaba guitarreando con Alberto Plaza cantaba aventurera en una comida en la casa sala kit era una pesadilla perfecta estaba juvenal en la mesa al lado claro lo quiero ensuciar lo quiero ensuciar Johnny ¿quién manejaba la música en el camarín de la U cuando tú estabas? los más chicos fíjate ¿pero tú no incidías nada? a veces no, sí cuando venían ya ¿pero qué pedíais tú? ponte tú no, yo era bueno para la cumbre fíjate ¿pero qué? ¿pero tú? no, soy reggaetonero pero más antiguo más Don Omar Don Omar a ver dame un Don Omar antiguo para Johnny ¿cómo lo haría Johnny? ¿cómo lo haría Johnny? no, toma toma ¿por qué miras él? ¿qué será con él? esta era la música de Johnny bueno está buena era suave Vichy Boni yo creo que la música tiene momentos Vichy le gusta el perreo el perreo chacalorero ¿se acuerdan de ese? la música tiene momentos o sea me gusta la cumbia en un matrimonio a las 4 de la mañana ¿a las 4? a las 10 de la mañana en un lado pero no vestuario hay que ver me molestaría la música muy alta si no me gusta no me sentiría dirigiendo ibas con tu música la música propia ¿o no? no ¿qué ale? sí 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 la destaca es 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 la destaca no, era de Camarina ¿qué música? pedirías tú si volviese a jugar y yo la última que escuché la ponía con ese grupo que era Gypsicking Gypsicking ahí está Gypsicking por favor imagínate en ese tiempo bueno bueno no dejaba que nadie más pusiera pero ¿sabes qué? yo creo que la música depende del partido porque por ejemplo ahora Colo-Colo inicio de temporada la partida la partida la partida la partida si va a jugar un clásico por ejemplo es otro impenible tú sabes mucho de música de baile y todo por eso este tema lo hablo contigo ¿cachai? como no nos vamos a una pausa y a la vuelta les contamos novedades de Arturo Vidal novedades de Arturo Vidal opa opa viene bueno el bloque sigan trabajando bien estamos de vuelta en modo pretemporada así relax volviendo paulatinamente las pausas a cada uno de sus asientos Dani nos vamos a meter en el partido pero comencemos con lo que quiere saber el pueblo algo actualización de la situación de actualización se entendió se entendió del fichaje o no de Arturo Vidal habló la presidenta de la América de Cali no va al Cali y cada vez más cerca de Colo Colo y es verdad Colo Colo hoy corre con ventaja para contratar a Arturo Vidal era importante esta jornada de martes porque se reunía la comisión de fútbol de manera telemática y donde Daniel Morón frente a los directores iba a entregar avances sobre temas refuerzos y sobre todo de lo que esperaba el hincha de Colo Colo Arturo Vidal la información ya lo contamos ayer que Colo Colo negociaba con Arturo Vidal pero Daniel Morón recibió la venia del directorio de Blanco y Negro para seguir adelante con las conversaciones para contratar a Arturo Vidal y lo dijimos ayer acá en Todos Somos Técnicos fue unánime yo les dije que no les llame la atención que ahora sea unánime por la presión por cómo se dio todo esto y finalmente de manera unánime fue aprobada la negociación para que Daniel Morón siga adelante con las tratativas por Arturo Vidal la información es que este miércoles hay una nueva reunión entre Morón y quienes representan a Arturo Vidal y a mí lo que me decían el tema de la duración del contrato no es algo que esté entrampando la llegada de Arturo Vidal pero sí existían diferencias lo que quiere Arturo Vidal son dos años de contrato lo que ofrecía en un primer momento Colo Colo era la duración de una temporada un año pero a mí me parece que se va a llegar a acuerdo si ya tiene Morón la venia del directorio es porque todo apunta a que Arturo Vidal de no mediar ningún inconveniente en los próximos días debería tener todo acordado para hacer refuerzo de Colo Colo ya van a ser dos años es lo más probable y Arturo Vidal Vichy Borghi falta muy muy poco se va a poner la camiseta de Colo Colo ¿qué te parece el fichaje de Vidal para Colo Colo? me parece bien los vi ayer o sea no sé por qué crees también el programa pero lo vi y la discusión es los montos sí porque si bien Vidal es un jugador que para mí se paga solo en cuanto a su rendimiento cantidad de gente de la expectativa que va a crear usted hablaba de algunos sponsors ayer yo creo que los sponsors están todos tomados no hay lugar para poner un sponsor más la camiseta me imagino la camiseta tiene un costo de acuerdo donde va el sponsor y lo que sí me preocupa es que si se gasta una gran cantidad de dinero que lo vale Vidal hay que ver si Colo Colo tiene dinero para ir a contratar a otros jugadores esto es como la economía de la casa usted quiere comprar el refrigerador y no le pone nada adentro o se compra el auto y no tiene benzina lo mismo entonces vamos a ver si Colo Colo aparte de Vidal puede traer una buena cantidad de refuerzos pero crees que da un salto de calidad Vici y Colo Colo en la mitad de la cancha por supuesto lo viste muy bien Vidal con su categoría con su forma con su estilo no sé en qué posición irá a jugar ¿no? saldrá Gil saldrá Pizarro saldrá Fuente no sé en qué posición puede jugar Vidal pero sí es un jugador que con toda su trayectoria viste a Colo Colo de buena forma a mí me dijeron que podría cambiar incluso el dibujo Colo Colo si es que llega Vidal de que no necesariamente se va atar a dos extremos y un nueve podría jugar perfectamente Palacio de Enganche Vidal Pizarro no sé cuánto va a cobrar Vidal pero yo creo como dice Claudio en los vales no sé si Colo Colo tendrá tanto dinero lo dije ayer pero yo creo que ya con la presentación Vici de Vidal llena el estadio con una suma de dinero que la gente lo pague yo creo que tiene pagado ya al medio año dependiendo de lo que cobre Vidal no sé en qué condición tú y seas un partido amistoso va a presentarlo e ir a buscar un puntero a un nueve y un lateral derecho que quieren también o sea si lo que pasa lo que pasa es que vos tenés un partido al año lo llenás me imagino que los dineros de la recaudación están comprometidos de alguna u otra forma tenés que pensar en el nuevo sponsor ahora el que gasta poco y el que sabe mucho de economía es Dani habría que preguntarle a él epa nos vieron de nuevo a ver en cuanto a montos en cuanto a montos hoy no tengo la información de cuánto va a cobrar Arturo Vidal seguramente ese será tema de la negociación pero por el momento no hemos sabido cómo va ese tema lo que sí yo creo es que Arturo Vidal va a llegar por un sueldo alto eso está claro debería ser de los jugadores mejor pagados del plantel pero también yo ratifico lo que hemos hablado durante todos estos días Colo Colo no puede hacer una locura de inversión por Arturo Vidal porque hay otros puestos que también son prioritarios y Colo Colo no puede inyectar todo el dinero que tiene disponible solamente en Arturo Vidal tiene que ver en el tema del centro delantero en el puntero y también en un lateral que estaba buscando Jorge Almirón pero más allá de eso de no tener el monto uno sabe que va a ser el sueldo más caro del plantel del fútbol chileno del fútbol chileno es verdad o de la historia del fútbol chileno pero no sé si de la historia si puede ser a mí me dicen que podría pasar eso no creo que gane más de 100 mil dólares hay que esperar pero en Chile ¿quién ha ganado más que eso? no más que 100 mil el plan de ganaba 100 mil pero más allá más allá de entrar Dani en el detalle de cuánto va a ganar creo que todos sabemos y está a la vista de que va a ganar mucho menos de lo que podría haber ganado en otro club entonces yo quiero destacar eso quiero destacar el esfuerzo económico que está haciendo Arturo Vidal porque a ver es un tipo que tiene una vida cara o sea tiene otros montos gasta otros montos a nivel mensual que obviamente está muy fuera de la realidad del chileno y él tiene también que pagar sus cosas entonces está haciendo un esfuerzo económico por una pasión por un amor a la institución y quiero destacar eso porque todavía hay jugadores que piensan así que prefieren estar en el lugar donde ellos sueñan en el lugar donde él probablemente quiere retirarse porque si el contrato de dos años me imagino que hasta ahí va a llegar la carrera de Arturo Vidal pero creo que es un gesto interesante de destacar me parece que no cualquier jugador lo hace tú pensé que si a Arturo Vidal le ofrecen 25 millones de pesos al mes él igual estaría dispuesto a venir no yo creo que no por eso te digo no yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que con respecto a otros clubes que lo querían ahora el fútbol colombiano le iba a pagar mucho más que el fútbol chileno eso sin ninguna duda el fútbol ecuatoriano el fútbol ecuatoriano le iba a pagar mucho más que el fútbol chileno sin ninguna duda entonces ya se está haciendo un esfuerzo está tomando una decisión en base a lo que él quiere futbolísticamente puede ser pero también más por el corazón creo yo más por estar en su país por estar cerca de su familia por estar en el clima ya es tan grande debe ser tema de irse cada vez de Chile uno termina perdiendo la relación pero a mí me gustaría reparar en en lo que está a punto de concretarse para algunos es el mejor futbolista de la historia de Chile para otros lo disputa con Elías Figueroa con otros jugadores lo cierto es que el estatus que tiene Arturo a lo largo de su historia hace que uno se olvide de estas otras cosas o sea yo creo que pasan a segundo a segundo plano sin tener Colo Coro una locura de no poder armar su plantel pero tener Arturo Vidal en el fútbol chileno levanta todo el campeonato yo me imagino los distintos estadios las distintas canchas donde vaya a jugar Colo Coro eso está repleto eso está lleno todos quieren ir a ver Arturo todos quieren saber lo que opina porque es el aterrizaje de uno de los futbolistas más emblemáticos de nuestro país tipo no sé a mí me gustaría por ejemplo no sé si es para plantearlo pero pero yo quiero saber cómo es en el día a día en la semana a semana de un jugador que estuvo en los mejores equipos del mundo o sea tiene que haber aprendido una cantidad de cosas y me gustaría recordarlo así no quisiera o sea me gustaría que este sueño de Vidal terminara bien estos últimos dos años y no como ha sido la historia de nuestro país que cuando vienen desde afuera acá terminan siempre no sé Aldo tú tenés mejor memoria no sé si algún jugador de este estatus terminó bien digamos estando acá en Chile el matador el matador terminó extraordinario yo creo que el mejor retorno fue el de Lía Figueroa sin duda volvió a Palestina en un momento fue campeón ¿no? fue campeón en el 78 llegó a la final de una copa en Chile después volvió a Colo Colo en el 82 también tuvo una temporada llegó fue con la selección al mundial pero claro es cierto el retorno de Zamorano no fue todo lo bueno que esperaba Marcelo Salas estuvo así a un tris en el partido frente a Colo Colo en aquella final de sacar campeón yo te diría el solo a la Chile en aquella temporada con una campaña realmente impresionante pero yo creo que con Vidal empezamos a vivir un proceso que es irremediable que es que los cuatro grandes jugadores de la historia de la selección campeona retornen y ahí es donde va a estar el desafío yo creo por ejemplo que Arturo Vidal va a ganar un sueldo que lo va a colocar es como cuando Católica el 49 trajo al Charro Moreno que era una cuestión y si bien Vidal todavía tiene chance y opciones de jugar a nivel sudamericano Olimpia Colombia esas cosas que venga Colo Colo va a significar un esfuerzo para Colo Colo y va a significar para Almirón yo creo un desafío bien importante un sueldo de esa envergadura en el marco de un plantel siempre siempre te va a generar dificultades ¿difficultad por las comparaciones? ¿cómo? pero yo creo no, no que lo que señala Aldo es verdad que algunos van a empezar a discutir por qué él sí pero yo creo que todos encuentran el por qué él sí y yo no o sea estamos hablando de un jugador de otra categoría y habría que taparse los ojos para no darse cuenta que él tiene otro estatus y por eso probablemente va a ganar más mucho más que el resto de sus compañeros claro pero ese estatus uno lo tiene que demostrar en la cancha tiene que ser tan importante la gravitación de Arturo Vidal dentro del esquema que claro que todo el mundo diga que lo gana se justifica pero tú tienes dudas de su posible aporte futbolístico yo mira la comparación que hemos tenido en el último tiempo es básicamente con la selección yo creo que si Vidal ralentiza el fútbol de Colo Colo si todas las pelotas terminan pasando por Vidal si de alguna manera él pretende marcar el ritmo del equipo puede ser yo creo al menos que compararlo con la selección no tiene mucha lógica en el sentido de que la competencia a nivel continental el ritmo que tienen las otras selecciones es muy diferente al ritmo del fútbol chileno el fútbol chileno lamentablemente me da pena decirlo pero estamos por debajo de ligas que antes eran superiores la liga de Bolivia y Venezuela nada más tenemos que esperar un jugador en el medio que fuera la selección espera Dani Arreta vamos a seguir debatiendo pero tenemos que espera Dani Arreta se tiene que ir al estadio ¿Puedo mandar un mensaje a Dani? por favor y nos quiere dar la formación también ¿Cuál es el mensaje Vichy? Dani si en algún momento hay necesidad yo conozco bastante gente tengo amigos en Uruguay siempre es bienvenido no sé el cámara pero usted es bienvenido cuando quiera ¿En qué sentido lo dice? Perfecto Vichy para comer te voy a cobrar la palabra porque nosotros estaríamos hasta el viernes en Uruguay pero ¿qué pasa si llega Arturo Vidal? yo creo que vamos a tener que extender la estadía con el nuevo buen del mar es en la mañana quiere más viático muy bien a Rieta quiere más viático no, no, no Dani si no nos hemos movido acá del hotel de concentración de Colo Colo se fue a comer ¿se fue a comer algún pedacito de carne ya? como le gusta Juvenal información y como diría Juvenal si llega Arturo Vidal esto va a ser una contratación bombástica la más grande Daniel ¿ya te fuiste a comer algún pedacito de carne por ahí? no, no todavía no todavía no no he salido acá soy sincero no he salido del hotel de concentración de Colo Colo eso ahora no más pero trote harto por la mañana no, en la mañana claramente fui a trotar de todas maneras 15 kilómetros hicimos hoy día ¿cómo hace una pamplona? usted me trae la cuenta y yo se la comió pamplona usted le invita una pamplona se la paga después a usted le gustan las cosas sin hueso fíjese la pamplona es un pollo relleno ¿el vacío de un corte es un corte uruguayo? no, el vacío es un corte argentino el chivito es uruguayo nunca he probado el chivito pero yo creo que la veo ha probado chivito joven sí chivito bueno no sé si es su tipo pero formación de Colo Colo a ver la que trabajó esta semana Jorge Almirón o al menos en el último entrenamiento previo a este partido frente a Rosario Central Brian Cortés en el arco lo hemos dicho se queda en Colo Colo línea de cuatro en el fondo ojo la gente dice este equipo es el mismo del año pasado es que no tiene refuerzo Jorge Almirón por la derecha el tortopaso la dupla de centrales Alan Saldivia Maximiliano Falcón Eric Wimber por la izquierda en la mitad de la cancha César Fuentes Esteban Pavés y Leonardo Gil dejando arriba a Marcos Volados por la derecha a Pablo Parra por la izquierda y esa posición del nueve falso que decíamos Carlos Palacios que creo que incluso se puede ir intercambiando posiciones con Marcos Volados pero eso es lo que trabajó al menos Jorge Almirón en la previa del partido 22-15 es el debut del nuevo técnico de Colo Colo bien lo dejamos irse a Dani irse al estadio que se vaya eso es bueno disfrute una vez que le toque y no va a comer se va a tener que comprar un sándwich en el estadio algo así o no un chorri al vacío compró un chorri no sería malo pero a él le gusta el choripán no el chorri si no es malo no pero voy a ver yo creo que mira Johnny me dijo prueba alguna carne buena alguna carne roja que le gusta a Johnny también choripán pero no sé no sé ahí voy a ver que está abierto cuando salgamos del estadio que creo que va a ser tipo una de la mañana ojalá esté algo abierto tiene que comer bueno gracias Dani Arrieta está todo abierto que le vaya muy bien no siempre la carne roja es buena oiga oiga Dani antes de que se vaya aprovechando que va a estar ahí ¿quién dirige a Rosario Central? un técnico que hace cuatro años Miguel Ángel Ruso dijeron iba a venir a Chile y dijeron que estaba viejo ¿sabe qué me dijeron a mí? que se sumaba Miguel Ángel Ruso como una de las posibilidades para la selección para la selección chilena bueno hay que ver si se lo lleva a la gareca en Colombia buen técnico no quiero decir con esto que vaya a ser el que va a llegar pero entra también ese nombre ahí entre los tres o cuatro nombres que tiene Chile dígame menos gestión que la NFP ¿sabe con quién me encontré hoy día? acá en el lobby del hotel porque acá también está San Lorenzo no sé si lo consideras amigo Néstor Ortigosa mi hijo no mi amigo mi hijo ¿y le mandó saludos? ¿le dijiste que trabajabas con el bichi? le dije sí mandaba saludos pero me dijo yo le dije te queremos para todos somos técnicos un día me dijo no estoy dando nota bueno yo le voy a mandar un mensaje decirle de parte mía vale vale párgale algo para que la nota iba a ir al estadio nomás no pero sería una linda nota bueno hay olor a carne acá ¿no? sí hay olor a carne es con olor el móvil de Rieta con olor nunca había visto un móvil con olor ¿sí? yo sí un móvil esos micrófonos tienen olor a todo Dani que le vaya muy bien ah un móvil con olor sí lo usan para muchas cosas disfrute nos vamos al estadio que estén bien chau 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 pero una cosa volviendo al debate la tenía guardado Ronaldo ¿sabes qué? cuando hablamos de Arturo Vidal y hablamos del campeonato chileno está bien para el campeonato chileno a casi todos le alcanza si Colo Colo hace el esfuerzo trae a Arturo Vidal lo hace para la competencia internacional para volver a ser protagonista en Copa Libertadores o en lo que sea y a mí es eso lo que fundamentalmente me preocupa obviamente el ritmo Vidal da de sobra para el campeonato chileno pero dará para para Godoy o sea te lo planteo en ese nivel en el nivel que está y dará para ilusionarse con un Colo Colo protagonista en los torneos internacionales me dicen una cosa que bueno yo no estaba acá pero me dicen que la mejor vuelta fue la de Caceli el 79 sí goleador campeón sí 80 vicecampeón de el 79 fue campeón con Colo Colo el 81 volvió a ser campeón con Colo Colo mundial fue subcampeón de la Copa de América el 79 igual al mundial del 82 pero entiendo una vez me junté con él me entiendo que volvió como a los 28 años no muy joven muy joven es radicalmente distinto a lo que es es el punto estamos hablando de vueltas mira si yo yo tengo solo cosas positivas para de Arturo Vidal yo compartí mucho tiempo con él alrededor de no sé como 8 años pausa yo te iba a preguntar algo sumado a esto se habla porque Juvenal decía de quiero ver cómo se entrena de un tipo que jugó 12 años en los mejores equipos del mundo se debe entrenar como una bestia no se saca cresta y media entrenando siempre sin duda el problema en qué condiciones llega me refiero a a la rodilla a la rodilla posoperación posoperación a ti te preocupa la rodilla me preocupa las expectativas que se generan en cuanto a la vuelta la expectativa que tiene el abarito por ejemplo que no hace la linterna del fútbol la expectativa que tiene el hincha el hincha típico el hincha de la cruz ¿cuánto se va a demorar para que lo evalúen de buena forma? está bien profe ¿cuánto se va a demorar en ponerse? o sea ¿alguien cree que le van a tomar ni a palo ninguna posibilidad o sea Yañe va a tener tapega es la forma en que llegue si es el punto y en que responda a las expectativas que le está exigiendo el medio a la expectativa que le exige Donaldo que quiere que sea destacado en Copa Libertadores pero lamentablemente la realidad ni la realidad de él ni la realidad de la selección ni la realidad de nuestro fútbol es de nivel internacional tristemente esa es nuestra realidad y ante eso ¿qué se puede hacer? Tendría que traer 10 jugadores en su pic de rendimiento para elevar el ritmo con Vidal solo no le alcanza a nivel internacional y ahí tiene que traer un par de jugadores más Tiene que traer sí, sí Yo creo que si se baja el sueldo como todos están hablando es producto que él también quiere como lo dijo alguna vez de que traigan más jugadores para competir porque con él solo no le da No saco nada con comprar una tele de 100 pulgadas y al lado tengo un refrigerador que ni siquiera enfría entonces es compleja la situación a mí record me importa muy poco lo que él gane el punto es que es la expectativa que ha generado entonces me gustaría que respondiera fui compañero del tipo 8 años muy buenos momentos pero otra cosa estando en la cancha de lo que hay ¿quién es lo urgente en Colo-Colo? dos atacantes más ¿no? un goleador el mediocampo lo tiene más o menos bien poblado es que tiene lo mismo el mediocampo tiene buenos centrales el mediocampo le sobra le sobra más si viene Arturo le sobra ahora el problema para mí va a ser el 9 y decir bueno está el paraguayo que aparentemente lo quiere Almirón Venega hay que ver cómo está Venega tiene una oferta para irse a a Mendoza donde él nació no solamente nació sino futbolísticamente también nació independiente de Rivadavia Mendoza y recordemos que Venega cuando vino vino como un suplente no vino como un titular si le queda plata para otras cosas sería muy interesante ahora pero más Vidal dos delanteros más Colo-Colo quedaría bien ahí siempre se quiere más pero lo mínimo ¿sabes lo llamativo? que empezó la pretemporada técnico nuevo ¿sí? vos decís ¿quién va a jugar de 9? lo dijo Dani o Palacios de un falso 9 o se va a tirar por ahí volados y vos decís bueno si el paraguayo está ¿por qué no está? ¿por qué no juega? Venegas Venegas está creo que un poquito lesionado y ¿sabes qué me preocupa hoy? nosotros antiguamente entrenábamos mucho en arena ¿te acordás? sí la pretemporada la playa y sin balón no sé si el jugador no había hoy está acostumbrado está acostumbrado a a mí me preocupa Vichi a los esfuerzos en arena ojalá que no pase nada hoy en cuanto a lesiones problemas musculares a mí me preocupa otra cosa objetivamente y una cosa que no es menor también por lo demás yo creo que acá todos los ejemplos los estamos poniendo nosotros en cuanto a cómo jugaba el equipo el año pasado a cómo pasaba a Bimber a cómo pasaba a paso a cómo defendía a los dos centrales a cómo hacer final Copa Chile ¿cómo terminó? final Copa Chile ahí está el ejemplo final Copa Chile el equipo no fue constante no 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 fue ese partido el mejor de los laterales no claro pero pero perdón está ese partido de la final de Copa Chile está el de Unión donde colocó los jugos pésimos pero en fin a lo que voy yo es que este equipo a lo largo de los tres últimos años rindió con un técnico que tenía una forma clara de jugar y que hizo ser protagonista su equipo con esos jugadores pero acá hay un tema no menor que la cambia en el técnico y yo por lo menos a todos estos jugadores que los últimos tres años para mí es difícil que vuelvan a repetir el rendimiento que tuvieron con Quintero entonces y uno cuando ha pasado ha sido futbolista y lo ha dirigido cantidad de técnico uno sabe las diferencias que marca un buen técnico entonces ojo con ese ítem que no lo hemos tocado porque acá nadie sabe cómo jugar al Mirón en Argentina era muy criticado la forma que afrontaba los partidos en Argentina mutó lo que sí es verdad que hace un buen tiempo que no se ve la mejor versión de un equipo de Almirón fue en Lanús yo lo que veo hoy es que Colo Colo no va a poder modificar la forma de juego porque no tiene jugadores nuevos jugadores que te den otras posibilidades es más le va a faltar un 9 hoy entonces cómo llega al área de qué forma va a llegar hasta dónde larga defensivamente el equipo si lo para el mediocampo si no lo para el mediocampo si el equipo es largo es corto vamos a ver pero yo creo que hoy por lo que vemos de los jugadores Colo Colo va a jugar muy parecido a lo que jugó el año pasado salvo que el entrenador tenga otras ideas de dónde separan su delantero a cada vez que tiene que defender ¿cómo en qué...? perdón, me quiere pensando una cuestión ¿la puedo...? sí, por favor a propósito de retorno yo creo que el mejor retorno viste el del Pato Yaño no, si te dije recién ¿el Pato Yaño? claro, si ganó la Libertadores y un par de campeonatos más a pesar que la U le fue mal volvió a la U y volvió mal pero de los jugadores que hicieron gran campaña afuera y que volvieron y que... volvió vigente volvió vigente en su rendimiento el Pato Yaño yo tenía una lámina de él en mi habitación con mi hermano tenía una lámina del Pato Yaño en el Mundial del 82 ¿con los pantalones cortitos? sí se le veían los porotos eso apretado de los últimos el que volvió muy bien fue el Pájaro ajá sí el Pájaro el Pájaro tiene momentos Pájaro Valdés la rompió Pájaro Rubio Pájaro Valdés en Colo Colo la rompió sí, va cuando vio muy muy bien el Matador igual volvió el Matador volvió bien jugó dos finales jugó dos finales bueno, no pudo ser campeón la perdió por penales pero pudo ser pero por ejemplo en la selección terminó haciendo los dos goles en el Centenario sí, verdad él perdió un gol no hablemos de eso se perdió un gol bárbaro último minuto en Casas Possegur volvió a Colo Colo pero en otro momento o sea, era un jugador de hecho es campeón de América jugando acá si no me equivoco por lo menos la de 2016 o sea, era un jugador que estaba plenamente hay que ser justo porque a veces los defensas llegan pero claro son tan poco trascendentes en los equipos en cuanto a cantidad de goles o habitaciones que pasan un poquito desapercibidos también yo Gonzalo yo te decía lo de Vidal porque claro cada persona tiene su gusto pero dentro de lo que así es señor conozco de todo dentro de las estadísticas grandes a Vidal lo comparan con Elías Figueroa mucha gente por Vidal otra gente por Elías Figueroa entonces viene el gigante no es que viene un término medio no es que viene un futbolista que anduvo bien un par de temporadas viene lo que para muchos es el mejor futbolista yo estoy contigo esto no es que venga Isla la Católica Mena la Católica es uno de los mejores jugadores de historia de Chile es un simil de que si viniera Alexis Sánchez me parece que Alexis Sánchez podría podría estar solo los 3 los 3-4 Edel yo siento que la Católica pero en menor media yo siento que Vidal y Alexis están por lo que consiguieron afuera ¿cuáles son tus 4? ¿lo mío? Don Elías Vidal Sánchez y El Matador y Pichichi Bambán Pichichi está en la pelea con El Matador me quedo en El Matador por poquito para ti como compañero de selección pero El Matador y Matador igual porque el gordo en Italia ¿te encandilaba más Vidal o Alexis? individualmente por calidad técnica por lejos por lejos Sánchez pero por entrega y capacidad física por lejos Vidal los dos jugadores muy distintos que dejaron toda la selección ahora técnicamente Marcelo Sánchez era extraordinario en el área extraordinario pero él podía jugar de media punta de 10 yo sin vivir en Chile por lo que uno veía poco en Sudamérica me sorprendí muchísimo con Sandrino Castet cuando lo vi jugar el gordo la selección selección gol de chilena los dos lo vi digo ¿quién es este hueón? ¿por qué tenías un póster del pato ya años pegando tu pieza? porque el pato ya era figura pero si no fue como el orto en España no importa para mí yo no cantando con los jugadores con la camiseta de la selección ¿no? sí, sí pantalón azul la Centauro Centauro San Luis de Quillota tenía buenas jugadoras esa selección clasificó en vista al mundial pero jugó francamente mal pero jugaron menos parcios y no era ida y vuelta y otro jugador que bueno Bambán que lo hizo bien en varios clubes pero cuando se fue Salas a River yo nunca pensé que le iba a ir tan bien tenía dudas la rompió la rompió la hizo le fue mucho mejor que Alex no, hizo unos goles cuenta la historia que pudo ir a Boca y pudo haber ido a Colo-Colo también los viejos nos van a retar y van a decir que Robledo también volvió bien pero ¿quién? como comprobarlo porque Robledo salió campeón en Inglaterra y volvió a Colo-Colo Inglaterra pausa y seguimos con más bien ya estamos de vuelta ¿qué pasó con Cobreloa? a ver no, no es ah, tenemos tenemos el resultado ¿dónde están los goles? por favor señor director con talleres 9 a 0 perdió Cobreloa con talleres de Córdoba y sin gente menos mala dos tiempos de 35 minutos y con cambio de equipo en los dos menos mal que 35 minutos que están jugando el tema es que parecido a lo de la católica la católica no perdió 9 a 0 perdió 4 a 0 pero Cobreloa lleva una semana de entrenamiento pero esto es diferente porque no es un espectáculo abierto pero da esto para porque no le cobraron porque no le cobraron a nadie sí, no le cobraron a nadie pero da como para que nos preocupemos yo como entrenador o sea a ver hay diferentes periodos de día de entrenamiento según lo que estás haciendo esto es un partido amistoso sí el problema es que te va limitando mucho como entrenador porque vos para la pretemporada jugás un partido amistoso el equipo rival está en otro periodo tengo entendido que por ejemplo el equipo que jugó con Católica llevaba un mes y vos llevas unos pocos días con público perdés partido te van sacando creabilidad creabilidad los resultados y es muy complejo yo creo que estos partidos hay que tomarlos con pinzas siempre pero da como para alarmarse o sea está bien son partidos de pretemporada pero lo que pasa es que ellos no tienen mucho presupuesto o sea lo dijeron abiertamente de que no tienen un presupuesto como para armar un equipo para pelear el campeonato para mí Cobreloa debería ser un campeonato donde tienen que quedarse en primera porque le pasó a Coquimbo le pasó a Copiapó le ha pasado a Uñuel le ha pasado a todos los equipos que han subido y le ha costado mantenerse a Wander en su momento a Magallanes a Magallanes a mí me pasa creo que tienen que armar un equipo para quedarse en primera y después ir pensando en el futuro habría que evaluar porque el tema es bueno habría que evaluar qué es lo que conviene más si tener que cortar tu pretemporada cuando llevas recién cuatro, cinco, seis días por un partido porque terminas cortándola porque el día anterior el día posterior del partido no es y el viaje habría que ver qué es lo que te sirve más si jugar ese partido o sencillamente si sabes qué mis primeros 15 días no los toca nadie no juego ningún partido es la parte física este es un partido sin público hay que ver cómo se pactó yo te cuento una experiencia que tuve con el loco Perich pero lo llevamos a Argentina y yo iba a buscar a Coria que jugaba en Vélez nosotros entrenábamos diez cuadras entonces me habían hablado de Coria yo lo quería ver el que jugó en Colo 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 conmigo tuvo un rendimiento extraordinario se retiró hace poquitos días y me lo habían marcado y yo quería verlo entonces el Turo Flor era el técnico del equipo y yo junté a algunos jugadores y digo vamos a jugarte partida amistosa nos pegaron un baile tremendo claro yo no me interesaba el resultado yo quería ver pero esto como en pretemporada pretemporada como un partido como esto y Perich me dijo escúchame Vici me hicieron siete goles y ahí entendí yo la responsabilidad que tiene el entrenador con un jugador que lo estás trayendo claro él era nuevo los compañeros lo miran a ver qué tal el chileno no se equivocó en todos se equivocó en seis goles claro pero y cuatro que no fueron y el loco me dijo Vici me estás matando y la verdad que dijo el loco no lo pensé así pero es una complejidad vos te comés nueve goles y empezás a dudar el sistema si te faltan refuerzos si es bueno si es malo para mí en los primeros días no debería hacer partido con nadie de hecho aprovecho que estás Vici ayer hablamos bastante de lo de la católica y yo me acordaba ayer si lo escuché lo escuché me acordaba ayer de lo que tú decías de esa vez que la U fue a jugar con Colo Colo y Boca que Escobar llegó tuvo cuatro o cinco entrenamientos y fue a jugar como algo parecido se cortó el cruzado Casanova si si me acuerdo con la punta ahora Corrello está en Córdoba haciendo la pretemporada yo me imagino que sí si que está allá el estadio de Talleres de entrenamiento para ir a jugar un partido así es porque le ofrecieron hacer la pretemporada allá claro está jugando con un buen equipo Talleres tiene muy buen equipo pero mira como llegan solos no habla mucha facilidad había el Ayman ¿no? había árbitro sí sí había ahí está por el medio ¿y cuándo habrá empezado la pretemporada Talleres? no es que ya ¿cuántos ya? no los argentinos ya en rato ya trabajando no sé si mucho más que son pretemporadas largas Perito el fútbol chileno me acuerdo que me vacacioné en Mar del Flat y los gallos andaban corriendo desde la primera de enero todos corriendo en la pasada vos sabés que hay un hay un equipo me acuerdo como se llama ahora que tiene un sistema de entrenamiento que es muy nuevo el que estrella de la noche entrena a las 3 de la mañana ah Deportivo Riestra el que subió está bien eso está mal 3 de la mañana gordo yo dije lo mismo te corta la discoteca todo no no están corriendo a la playa y al lado hay un bar están todos de fiesta 3 de la mañana después se vuelven a acostar no muero me retiro el chico después vuelven a levantar algunos pueden seguir de largo a mí las innovaciones me preocupan nos vamos hasta mañana chao muchachos que le vaya bien solo quisiera mencionarlo echar un abogurinho justo el día en que premian a guardiola como el técnico del año echan a abogurinho de la roma y viste quien es el técnico no de de la roma ahora ah quien lo reemplaza pero con cariño igual los hinchas lo quieren los romanos igual lo que llenó lo que llenó páginas y páginas de debate técnico y viene en estos momentos un contrapunto mientras guardiola ahora guardiola club yo creo es como guardiola club ahora ahora la forma de jugar si te refiero a Ronaldo ahora los hinchas increparon a los jugadores el de la roma exactamente lo apretaron a la salida del entrenamiento es tan mal que lo apretan a mí no me parece mal no tienen que apretar nos vamos gracias por su sintonía nos reencontramos mañana como siempre a las 7 de la tarde menos mal que Ronaldo no es técnico open out